bienvenidos al episodio de apps número 12 de bygadget show y para empezar vamos a tener a philip que nos va a explicar sobre que es una aplicación nueva que es completamente gratis solo está para ipad pero está súper bacán pero digamos alguien dígame un artista conocido o no desconocido no sé edward sharp edward sharp pero con e al final en the magnet y ya con solo esto buscar ya me sale la biografía de wikipedia me salen todas las canciones que tienen itunes para hacer micro para hacer preview se sale todos los vídeos en youtube sale todos los blogs más importantes de música acerca de las noticias de los nuevos eventos que va a tener y también me recomienda artistas parecidos que son indie o que no conozcas y le hace el tap y también sale lo mismo biografía artistas y algo que quieres escucharlos me chocas esto y te hace el preview de itunes mira eso no es edward sharp creo entonces entonces está súper bacán se llama groove bug o sea es genial porque antes cuando tenías de ejemplo escucha este nuevo artista tienes que entrar a youtube tienes que entrar a si a itunes que no existe en ios acá con un par de taps ya ya abres todo y ya sabes dónde está dónde nació cuáles son sus canciones cuáles son sus conciertos y también sólo para ipad sólo para ipad no no dudo que si le va bien que llegue pronto a android y ojalá que llegue acá porque no sé si no se puede usar el iphone en realidad bueno el ipod touch por ejemplo para comparándolo a auditorium que era como esa ese mosaico que podías como yo creo que auditorium es más random como que te da una especie de sentimiento de aventura no tuvieses a lado clic a esta persona porque no sé quién es pero de repente canta bien o algo así haga ya buscas al artista y bueno lo que me gusta bastante es esta idea de la radio que te lo pide en una especie de long play y te manda a todos los artistas que podrían sonar igual sí pero yo creo que bueno en realidad las dos valen la pena no es como que una reemplace a auditorium es que un auditorium está gratis también auditorium está gratis esto también está gratis entonces si quieren buscar música si quieren conocer música nueva está bueno está muy bueno y bueno la otra aplicación que tenemos esta semana es wifi gallery que es sólo para android y de repente se encontraba en la situación de que tienen un montón de fotos que le han tomado a su perro a sus hijos a sus amigos a sus reuniones a sus fiestas a su lo que sea y de repente no no quieren mostrarlos en su pantalla de 4.5 está creciendo el teléfono pero igualito no es lo mismo que mostrarlos en una pantalla de 23 pulgadas que es la que tienen su computadora o 42 pulgadas que tienes en en su sala en televisor no y lo que hace wifi gallery es conectarse a la misma red wifi darte una dirección ip y lo que te permite es conectar tu teléfono o no tu computadora al teléfono y mostrártelo en una galería elegante y de manera gratuita prácticamente no te muestra una galería de fotos que tienes en el teléfono puedes tomar cinco fotos ahorita inmediatamente van a estar en el en la galería y es una aplicación que pueden me ha gustado bastante porque es algo que estaba buscando una manera de tratar de mostrar las fotografías que he capturado con el teléfono sin tener que estar transmitiendo vía web a internet o digamos vía cable conectándolo antes de poder mostrarlo wifi gallery está disponible para android es gratis hay una versión pro que te deja modificar la galería pero está con la gratuita me ha funcionado bien y de repente si le agarran el gusto también ya pueden pasarse la versión pro en realidad esas son nuestras aplicaciones de la semana ya nos vemos entonces el día miércoles para el programa en vivo el domingo o el día uno de estos días el domingo para noticias el domingo para noticias así que chao el domingo para noticias la Gracias por ver el video.